Se ha acabado la Navidad y los ángeles de Victoria's Secret cambian los villancicos por el bikini. Pese a que todavía estamos en pleno invierno, las chicas de la firma de lencería más famosa del mundo ya se han enfundado en sugerentes mini bikinis para enseñar las propuestas de Victoria's Secret para el verano 2012. Playas idílicas y chicas despampanantes en un vídeo que promete batir récords de visitas. Sol, arena, aguas cristalinas y ellas. Los angelitos de Victoria's Secret consiguen hacer subir la temperatura y en esta ocasión nada mejor que un sugerente posado en las costas de Bora Bora. Este año la firma vuelve a apostar por trajes de baño diminutos de triángulo o tipo banda con efecto push-up con detalles de pasamanería y toques glitter. Candice Svampoel será en esta ocasión la chica deportada pero a espera de que llegue el ansiado catálogo, la firma ya ha lanzado un vídeo a modo de aperitivo en el que podemos ver a los angelitos más deseados del mundo luciendo palmito en la playa. Además de la espectacular Miranda Kerr, también aparecen las futuras mamás Alessandra Ambrosio y Lili Aldrich que siguen teniendo un cuerpo de impresión.